Hola queridos suscriptores, estamos comprando ya los pasteles para el cumpleaños de Andresito Pues ahorita vamos directo a la Plaza Libertad A celebrar el cumpleaños de Andresito Vamos a comprar tres pasteles gracias a la señora Carmela Donaldson A la señora Magdalena Rodríguez, a la señora de Canadá También a la señora Bueno También de Nueva York Y a todos los suscriptores de Estados Unidos que han participado en este cumpleaños Que han aportado dinero para hacer la celebración del cumpleaños de Andresito Estamos comprando tres pasteles, verdad Que nos van a costar En total vamos a gastar Aquí otro igual, va a cumpleaños de Andresito En total cuánto sale por los tres Cuánto dinero Bueno entonces vamos a invertir 41.25 gracias a todos los suscriptores Que están colaborando con este cumpleaños Este me dijo que era de vainilla Todos son de vainilla Bueno los tres son de vainilla Porque como fue algo que lo estamos haciendo así de introvisto Nadie sabe, es una sorpresa Entonces por eso no fue personalizado Y aquí pues anda la señorita Beatriz que nos va a ayudar Porque necesitamos la ayuda de las personas Porque una sola persona no lo puede hacer Entonces aquí van a colaborar conmigo Pues dándole gracias verdad Porque le van a celebrar el cumpleaños aquí al compañero bailarín Pues una persona especial Muchas gracias ahí por el apoyo Y pues y aquí prestándome también Para apoyar a Don Otilio En esa entrega que se va a hacer de ese pastel Que ahorita vamos para el Parque Libertad Donde están todos los bailarines Y allá donde Andresito Que se va a poner muy feliz Cuando vea estos hermosos pasteles que son para ellos Ahora aquí va a suceder una cosa Que Andresito no sabe Él se nos ha escapado Vamos a llegar Y luego vamos a buscar a ver Donde lo encontramos Y ojalá que todo esto nos salga bien Gracias queridos suscriptores y bendiciones Aquí está Giovanni Y colaborador de nosotros Está Coco Rico Que nos están ayudando a esta sorpresa Nadie sabe en la plaza Nadie sabe de esto Pero fue una sorpresa de los suscriptores De la señora Carmela Donalchón Que nos ha enviado para la gaseosa Para la pizza Y también Parte para el pastel La señora Bueno Una señora de Canadá también Que ella Es anónima No le pide que le digamos el nombre Pero les digo algo Si esta gente no me ayudaran a mí Sería imposible Que yo solo haga esas cosas Así que ellos me van a ayudar Van a estar Han estado conmigo Y van a estar conmigo Y hasta hicimos el esfuerzo De salir a trabajar Un par de horas antes Para venir a ayudarle a Don Botilio Un rato Con el cumpleaños de Andresito Así que vamos con todo el entusiasmo A celebrárselo A celebrarle los 15 años Es el quinceañero 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 La corona La vamos a comprar Con placer salirse Trabajar antes No importa Con venir a celebrar El cumpleaños de Andres Ahí estamos Somos cuatro Y con toda la voluntad Es lo más importante Bueno Entonces miren Queridos suscriptores Vamos ahorita A celebrar el cumpleaños de Andres Él no sabe Nadie sabe Es una sorpresa Son tres pasteles Que van a ser distribuidos En las bailarinas Y también las personas Que son amigos De Andres La gente que más Lo apoya Andres Las bailarinas Y también los Indigentes Vamos a dejar un pastel Para los indigentes O sea personas Como él Como vive él Entonces yo digo Gracias Gracias Pero Pero Aquí Bueno entonces Como Como Se dan cuenta Son tres pasteles Bueno Son tres pasteles Digamos Aquí Tres pasteles Ya saben Solo ustedes Saben Para quien es No vayan a decirle A nadie Porque es una sorpresa Tres pasteles Para Andres Hoy está cumpliendo 52 años Él no sabe Entonces Nosotros lo vamos a buscar Al llegar A la plaza Lo vamos a buscar Y luego Obviamente Vamos a comprar Gaseosa pizza Vamos a comprar Los platos Para distribuir La La El pastel Y como ven Aquí va Coco Rico Va Beatriz Que nos está echando La mano Y también Candra Ayudándonos Porque sería Imposible Hacerlo yo solo Sería pero Imposible Y vamos a tomar En cuenta También A los Indigentes Los vamos a tomar En cuenta Para este Evento ¿Qué pasaría Si no encontramos A Andrés? Eka Andrés ¿Qué pasaría Si no encontramos A Andrés? No, lo encontramos Y siempre Lo encontramos ¿O qué pasaría Si otros youtubers Se lo llevan? No creo Lo que a veces Se va a ir al grupo Ayer dijo Que iba al grupo Y se acuerda Total Que bueno Este Va a haber cumpleñero Sin acauco ¿Va a haber pastel Sin cumpleñero? Vamos a tener Un ¿Qué celebramos A cualquiera? ¿Quién va a cumplir A un día de esto? Ay no El día está en octubre Ojalá Pues miren Queridos suscriptores Gracias a Dios Aquí la señorita Beatriz Está dedicando su tiempo También para apoyarme Porque como les explico Yo solo No puedo Este trabajo Es complicadísimo Ahorita se han ido A buscar a Andrés Para darle la noticia Nadie sabe de esto Díganos unas palabras Pues aquí contenta Y como ustedes saben Verdad A mí siempre me ha gustado Colaborar con las personas Pues aquí estamos Apoyando a Don Otilio Que nos ha buscado Para esta actividad Verdad Y a la persona También que me escribió Allí en Messenger Suplicándome Que por favor Si podía colaborarle Está bien Verdad Para venir a hacer la entrega Como pueden ver Ya vamos a ir a hacer la entrega Ya gracias a todos los suscriptores Ahí que están apoyando A Don Otilio También verdad Gracias por seguirlo A él Por ver este video Por dejar su Su like Allí pues sí Seguirnos aquí Estamos esperando Que vengan nuestros compañeros Pues a ver si hallaron a Andresito Primero Dios lo vamos a hallar Porque aquí le tenemos la bendición Sí porque ¿Qué pasaría si no la llamamos? Mire queridos suscriptores Quiero decirles Un año tengo de estar Ahí colaborando con Andresito La señora Carmela Donaldson Fue la primera que inició el trabajo Con Andresito Y han habido muchos suscriptores Que también lo han apoyado Verdad Entonces Por esa razón Yo He decidido O hemos decidido Celebrar el cumpleaños De Andres Así es Ya lo encontramos Mire Lo encontramos Ya viene pues Andres Le queremos dar una noticia Le hemos comprado Tres pasteles Hoy es su cumpleaños Es su cumpleaños Es su cumpleaños ¿Cuánto? Hoy Y vamos a celebrarlo Allá en la plaza Así es Son tres pasteles Vamos a comprar gaseosa Vamos a comprar pizza Vamos a comprar de todo No Los suscriptores Le han enviado el dinero ¿Eres manda el dinero? Sí Ellos ¿Quién? Ellos Los suscriptores La gente que lo quiere a usted Le han comprado tres pasteles Hoy es el día de su cumpleaños Hoy está tiernito Por eso anda de rosado Sí Hoy está tiernito Le cambié la ropa Le cambié la ropa Y todo Porque Solo que miren No le habíamos dicho Pero Es sorpresa suya Es sorpresa suya Todo vamos a dar ¿Quién mandó? Mandó la señora Carmela Donaldson Le mandó la señora Magdalena Rodríguez Le mandó la señora Lorena Bueno No puede dejar esta máquina ¿Ah? No puede dejar esta No, hasta en la tarde Y le mandó dinero también Una señora de Canadá que lo quiere Le ha mandado una señora de Houston Le ha mandado una señora de Nueva York Le ha mandado dinero también Muchos suscriptores Así es que Hoy es su cumpleaños Y vamos a celebrarlo ahorita Bueno